¿Por dónde queda Pasha, no? ¿Te vas a acabar? ¿Pero por dónde venden pinturas? Me dijeron que estaban por aquí. Me dijeron que estaban por aquí. Ayúdame, hermano. Venga para acá. Venga para acá. Es una broma de la vida en tu cariño. ¿Por dónde queda Pasha, no? ¿Pasha, no? Pero no sé si era por aquí o por allá. ¿Por acá? Pero aquí no es Pasha, no entonces. Es una broma de la vida con cariño, hermano. Un saludo, hermano. Un saludo, hermano. Un saludo. 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 ¿Dónde queda aquí Pasha, no? No. Es que pasa. Gracias. Venga para que me pegue. Un saludo. pero en que calle es? pero me dijeron que era por aca no se si sera cierto por aca es una broma de la mira con cariño salveme la cara disculpen la molestia nenas por donde queda Pachalón? que me dijeron que aqui era es buena broma mira con cariño salveme de la camara la cara la cara la cara la cara ¡Gracias!